MNC es ingeniero de software en el departamento de soporte y consultoría en LifeRay y nos va a contar, ha venido a contarnos las novedades en las herramientas de desarrollo de LifeRay 7, la facilidad de creación de módulos y las posibilidades que ofrece la modularización. Y también nos comentará las novedades en el IDE de LifeRay. ¿Nada más? Gracias. Bueno, como dice mi compañero, vamos a ver un conjunto de herramientas que vamos a tener disponibles para desarrollar nuestros módulos de Oji sobre LifeRay 7. Empezando, viendo un resumen de todas ellas, vamos a ver que tenemos el LifeRay IDE con muchas de las herramientas de las que vamos a hablar integradas. Vamos a ver que tenemos herramientas que nosotros utilizamos ya para la construcción del portal, las vamos a poder utilizar también para la construcción de nuestros módulos. Vamos a ver lo que es Blade y las Blade Tools. Y vamos a ver el conjunto de herramientas que la Oji Alliance proporciona para desarrolladores. Por último, también veremos un conjunto de herramientas de Ugrade para la versión 7. El Ugrade va a incluir herramientas tanto de migración y conversión. Siendo la migración el tener un plugin en la versión 6, llevarlo a la versión 7 y que sea funcional. Y la conversión sería que ese plugin sea un módulo de Oji y funcione como un módulo de Oji. Bueno, en concreto estas herramientas no las voy a ver yo, se verán esta tarde. Hay una charla de Ugrade y os animo a que vayáis a verla. Bueno, empezando ya por el LifeRay IDE, se liberará con la versión 3.0 y estará empaquetado sobre el Eclipse Mars. Se ofrecerá un mayor soporte a servidores. Además del Tomcat clásico, tenemos soporte a JVos, Wildfly y GlassFish. También tendremos embebida la Plugins SDK. Anteriormente, como sabéis, teníais que instalar por un lado la SDK y por otro lado utilizáis el LifeRay IDE. Pues ahora va a estar todo embebido y va a tener todas las dependencias que el LifeRay IDE necesite para desarrollar. He de decir que Plugins SDK va a desaparecer, o bueno, la tendencia es a que desaparezca como tal y serán otro conjunto de herramientas las que nos posibilitarán hacer los desarrollos. El LifeRay IDE va a ser compatible para desarrollar sobre la versión 6 y versiones anteriores y ahí sí que tendremos que tener una SDK disponible. Además, como no, va a haber un mayor soporte a módulos o bundles de Oji, permitiendo la creación y la importación de nuevos proyectos. Como está empaquetado con el Eclipse Mars, viene de serie Gradel. Vamos a tener todos los plugins que se distribuyen con el nombre de Buildship y nos va a permitir la importación y la creación de proyectos y nos va a permitir también esa vista de tareas que tiene, donde las podemos ejecutar y vamos viendo el progreso de esas tareas. Esto no es nada nuevo, supongo que muchos lo conocéis. También va a venir de serie, en este empaquetado, el BND Tools. Esto no tiene Eclipse Mars, pero se puede instalar también como plugin y va a venir de serie con el LifeRay IDE. ¿Qué supone BND Tools? BND Tools está desarrollado por Oji y es un workspace completo para desarrollo de bundles de Oji. Digo completo porque vamos a ver con todas las características que tiene cómo mejora muchísimo la productividad a la hora de desarrollar. Tiene un modelo de repositorios dinámico. Vamos a poder enganchar nuevos repositorios o utilizar repositorios ya existentes de los cuales vamos a poder obtener nuevos módulos de Oji que queramos utilizar en nuestros desarrollos o queramos desplegar y también dependenciar de Maven. Actualmente se pueden instalar los bundles de Oji también en repositorios de Maven. Otra funcionalidad muy importante es la de releases. Ya han contado antes, anteriormente, que los módulos están interconectados y se hablan a través de un fichero donde se declaran las versiones de los módulos. Entonces, muchas veces, el generar una versión nueva o no es un problema para el desarrollador porque tiene que decidir entre actualizar el número de versión o no actualizarlo. Y esa actualización puede suponer que está rompiendo la compatibilidad con versiones anteriores. Pues con el versionado semántico, esa nomenclatura en concreto que veis, se facilita la tarea para saber qué versiones utilizar y si tengo compatibilidad. Entonces, un cambio en versiones mayor supondría un cambio de API, por lo cual nuestro proyecto tendría que ser adaptado a ese nuevo módulo que quiero utilizar. Un cambio menor sería cambios aditivos en el API, por lo cual sería totalmente compatible. Y un cambio en el tercer numerito sería de tipo patch o cambios en la implementación, por lo que sería totalmente compatible. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de BND Tools? Que nosotros cuando vayamos a generar una release, cuando tengamos todos nuestros desarrollos listos, podemos decir, voy a generar una release. Y él calculará las versiones y me facilitará el decidir si estoy introduciendo cambios en el API, etc. Entonces, en cualquier caso, siempre tendremos el control de decir, bueno, lo que tú me has calculado es mentira, yo quiero romper y quiero subir un cambio, una versión a mayor. Bueno, pues esto no lo va a facilitar BND Tools. Otra característica es la construcción instantánea. Todos los que utilizamos un IDE, pues bueno, ya estamos acostumbrados a que cuando cambiamos el código fuente, eso se compila y nos muestran los errores, etc. Con la construcción instantánea que ofrece BND Tools, va a estar empaquetando además nuestros módulos. Como han mencionado anteriormente, se pretende que los bundles sean microservicios, es decir, que sean pequeñitos. Entonces, este empaquetado es muy ligero y además nos permite que tengamos siempre los módulos disponibles para desplegar. Además, trae integrado distintos frameworks o contenedores de Oji, por lo que voy a poder ejecutar los módulos levantando un contenedor Oji integrado, o lo voy a poder hacer en remoto. A través de BND Tools distribuye un agente que se puede poner en un contenedor que ya tengamos, por ejemplo, un Liferay que esté arrancado, y nosotros podríamos estar desarrollando y cada vez que guardáramos el archivo, esto mágicamente se compilaría, se reconstruiría y se desplegaría en el Liferay a través de este allí. Y podríamos estar haciendo debug en caliente totalmente de las clases y las cosas que vaya desarrollando. Bueno, por continuar con las características que tiene, pues se incluye también una resolución de dependencias. Cuando yo quiero desplegar un bundle, me puede calcular las dependencias que necesito en Runtime y yo las podría incluir en ese despliegue para que se despliegue correctamente el servicio. Así nos libera un poco de saber mucho de dependencias, porque a lo mejor algo que estoy utilizando necesita de otra, etc. Y nos centraría en los módulos de alto nivel, que son los que nosotros tendríamos que saber que se necesitan. Además, está incluido un framework de testing que funciona muy parecido al framework de ejecución. Levanta un contenedor de OSG, tira todos nuestros bundles, ejecuta los tests y nos muestra los resultados en la vista clásica de JUnit. Vale, vamos a continuar. Posteriormente, si sobra tiempo, voy a enseñar un poquito cómo funciona todo esto para que veáis qué productivo es. Herramientas del portal. Decía con anterioridad que vamos a tener disponibles todas las herramientas que LifeRate utiliza para la construcción del portal y que, bueno, algunas son muy útiles, otras son menos útiles, pero, bueno, van a estar disponibles para vuestros proyectos. ¿Por qué? Porque se han hecho la mayoría en plugins de Gradel o Maben. Se van a poder utilizar a través de plugins con Gradel y Maben. Por que os hagáis una idea, esas son unas pocas, hay algunas más, porque esto simplemente es un pantallazo en un paquete, pero hay más tareas. Y, bueno, esto es independiente del IDE. ¿Cómo entrará en juego? Gradel y Maben, proceso de construcción, IDE, da igual el que utilice. Y lo bueno también es que la mayoría de estas herramientas incluyen un directorio simple que tiene un archivo de construcción que nos indica el ejemplo de cómo se utilizarían luego desde nuestros desarrollos. Vale, vamos a pasar a hablar de Blade. Blade es un conjunto de entornos que tenemos disponibles para echar a correr nuestro proyecto en un tiempo mínimo. Mucha gente está asustada con esto de OCI nuevo, tal, cómo me voy montando mis proyectos. Pues, bueno, aquí vamos a tener ejemplos de puntos de extensión de Live. Es un catálogo de ejemplos. Ya decía Sergio que comentaba que había muchísimos puntos de extensión, más de 130, yo creo que hay muchísimos más, porque cada taglib se puede extender en cuatro puntos, por lo que hay muchísimas taglibs y hay muchísimos puntos de extensión. Aquí vamos a tener esos bundles para poderlos importar y empezar a trabajar rápidamente. Y esto va a ser independiente de la tecnología de construcción que yo decida utilizar. ¿Por qué? Porque están todos los proyectos para Gradle, para BND Tools y para Maven. Para que os hagáis una idea, este es el repositorio de Blade y está separado en tres carpetas, importándote todos los proyectos que vienen dentro de una de ellas, tendrías ya un entorno completo para empezar. Estos son ejemplos, como digo, son tipo Hello World de distintas extensiones. Blade Tools. Pues Blade Tools nos va a facilitar la construcción de módulos OGI para Liferay. Se va a poder ejecutar tanto desde línea de comando como desde Liferay IDE. La gente que no utiliza Liferay IDE, lo que se ha querido es separar estas herramientas para hacerlas disponibles a otros desarrolladores que bien utilicen Intelijota o cualquier otro IDE. Es un poquito parecido a cómo venía funcionando la antigua SDK, porque se basa en plantillas y muchas plantillas las cogerá del repositorio de Blade que os he enseñado antes, por eso se le ha puesto este nombre, pero tampoco tiene mucho que ver. En estas herramientas se incluyen las herramientas de migración y conversión de proyectos que os decía anteriormente. OGI Build Tools. Bueno, pues estos son una serie de plugins o herramientas que también, estas son más independientes del IDE que utilice y las vamos a poder utilizar también para la construcción de nuestros bundles de OGI. El BND Gradle Plugin es un plugin de Gradle que nos crea proyectos de tipo OGI y son con la estructura de Gradle. Tenemos el BND Maven Plugin que utiliza el BND. Esto es una diferencia a el Bundle Plugin, que utiliza el PONXML para la construcción. Básicamente es que uno, hay que incluir la configuración en un fichero y en el otro hay que incluirla en otro, porque generaría el BND por debajo. BND Tools. Pues bueno, ya las hemos visto. Disponibles para Eclipse, integradas con el Live Re-ID y próximamente estarán disponibles para Intel y Jota. Y que por eso que os decía, que nos supone un framework completo de desarrollo, un workspace completo y la rapidez que tiene de despliegue es aún mejor que JRI. Sobre todo porque utiliza mecanismos estándar. No es una utilidad que nos permite hacer debug y demás. Es open source, requiere licencias y utiliza los mecanismos estándar de despliegue de OGI. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplito de cómo funciona BND Tools. Vale. Aquí tengo un snapshot de lo que va a ser el Live Re-ID. No es la versión final. Y bueno, sé un poquito por la resolución de pantalla que tengo, un poquitillo. Pero vale, yo creo que para hacer no es una idea. Es un snapshot y esta es la vista de BND Tools. Como os decía, tengo todos los repositorios aquí que tenemos conectados y vamos a poder conectar nuevos repositorios o generar releases sobre esos repositorios. Vale. Tengo ya un servidor arrancado. Como sabéis, tardo un poquito en arrancar. Entonces, directamente lo he dejado arrancado. Y lo que tengo, lo que habría que hacer es con un BND Run conectar con el servidor que yo ya tengo arrancado. Entonces, en ese servidor tengo un agente remoto. Lo único que habría que hacer es BND Native Launcher y este lanzador se conectaría a la gente y estaría haciendo un despliegue por los mecanismos estándar de UI. Entonces, bueno, cada vez que hago un cambio, siempre, os decía anteriormente, que el IDE va a reconstruir y va a desplegar porque lo tengo conectado. Yo podría desconectarlo y trabajaría en un modo normal. uno estaría ahí desplegando constantemente. Entonces, bueno, porque veáis que esto funciona. Yo no he traído vídeo. Bueno, aquí tenemos, es un portlet muy básico, es una chorradita que escribe en la salida, en la response y aquí tenemos el Hello World del portlet. Si yo cambio cualquier cosa. Veis que es súper rápido. No sé si las herramientas que contaba Marco son más rápidas o no, pero bueno, la idea de los plugins de los bundles de Oji es que sean muy pequeños. Entonces, bueno, este portlet es pequeñito y tal, pero la idea es que sean muy pequeños por lo cual va a ir muy fluido estos despliegues. Entonces, bueno, se podría poner cualquier cosa y por poner otro ejemplo, tengo una imagen aquí. es súper rápido. ¿Qué me va a permitir esto? Pues me va a permitir también, por ejemplo, hacer debaj, debaj en caliente de los cambios que estoy haciendo. Si yo refresco aquí, me enlazo con la lista de debaj y lo tengo aquí parado. Y puedo ver todo lo que, como si fuera una depuración con J-Ribble. Bueno, podría estar, por enseñaros algo más, la autorresolución de dependencias. Es aquí, en modo runtime. Y, aunque aquí no se ve bien, podría añadir aquí nuevos bundles. Yo tengo, por ejemplo, otro, que es otro punto de extensión en la autenticación. Y, bueno, pues es muy sencillo de utilizar y yo creo que va a acelerar mucho los desarrollos sobre Liferay 7. y no queda nada más. Os voy a dejar unos enlaces para el que quiera investigar, el que quiera ampliar información, el que quiera probar todas estas herramientas. Hay una serie de enlaces y, bueno, si tenéis cualquier cuestión, pues, si no es ahora, en la comida. Nada. Pues nada. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.